Comteco, es tuya. El 2008, Comteco compra el 52.2 de las acciones de Elfec. El 2010, el gobierno anterior confisca las acciones de Elfec. Las acciones son confiscadas debido a la nacionalización. Pero hoy tenemos buenas noticias para ti. El gobierno dispone de volver a Cochabamba Elfec. Los más de 120.000 socios serán beneficiados con acciones de Elfec. Hoy Comteco recupera las acciones de Elfec. Y las distribuirá entre sus 120.000 socios. Para que ellos se beneficien de sus utilidades. ¡Felicidades, Cochabamba!